De mi, que yo no siento amor, se me olvido amar No se enamore de mi, mi corazón se congeló, la voy a hacer llorar Yo no soy lo que tu piensas, ni lo que te imaginas Soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras Yo no soy lo que tu piensas, mejor sigue con tu vida Y te lo digo por tu propio viejas, le trazo a tus amigas Yo no voy a cambiar con mucho que tu quieras, no regalo flores ni declaro poemas Lo mismo es calle, mujer y borrachera, y lo que estás sintiendo me da tremenda pena Yo no soy el ideal, tarde o temprano te voy a engañar y voy a jugar contigo Estás a tiempo y te advierto que yo no sirvo ni ni amigo, no sigue tu camino No se enamore de mi, porque yo no siento amor y se me olvido amar No se enamore de mi, mi corazón se congeló, la voy a hacer llorar Yo no soy lo que tu piensas, ni lo que te imaginas Solo soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras Yo no soy lo que tu piensas, mejor sigue con tu vida Y te lo digo por tu propio viejas, le trazo a tus amigas Me han hecho tanto daño que amar no me sale No quiero que paquen los platos rotos de nadie Escucha lo que te hablo, eres un ángel y más no ser diablo Veneno, veneno, en lo que tengo para que me beso Veneno, te juro que te amo y que te quiero pero mi vida no puedo No soy el ideal, tarde o temprano te voy a engañar y voy a jugar contigo Estás a tiempo y te advierto que yo no sirvo ni ni amigo, no sigue tu camino No se enamore de mi, porque yo no siento amor y se me olvidó el mal No se enamore de mi, mi corazón se congeló y la voy a hacer llorar Yo no soy lo que tu piensas, ni lo que te imaginas Soy un perverso que juega con las mujeres y les dice mentiras Con maldad te conquisté, con maldad te conquisté Con maldad te hice el amor, con maldad te hice el amor Precisamente porque te amo, es que hoy te digo adiós El Rey El Char Cuba y Puerto Rico El Paro, las dos alas A&X DJ Robbins Caribe Music El Orfanato Con esta yo lo mato En la parándula no hay amor En la parándula hay maltrato En la historia no hay quien le gane Yo sigo siendo el rey